Son héroes sin capas, siempre listos para ayudar a la sociedad ante cualquier declaratoria de emergencia. Se trata de los militares que integran las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y su Plan DN-3E, el cual tiene su origen desde el año de 1966. Una de sus bases se sitúa en Atlixco, Puebla, en el primer regimiento de la caballería motorizada de la XXV Zona Militar. Y a partir de 1966, con el desbordamiento del río Pano y con Veracruz, es la primera vez que se implementa tal como tal como Plan DN-3 en México. Su preparación es una fusión entre lo físico y lo mental, además de contar con tecnología y equipamiento militar especializado, dado que los escenarios a los que se enfrentan nunca son los mismos. Nosotros como militares actuamos en todo tipo de desastres naturales, antropogénicos, por ejemplo, terremotos, sismos, inundaciones, huracanes. Aquí podrían, bueno, no se ve ahorita, pero tenemos el volcán Popocatépetl. En su caso tenemos también planes establecidos para aplicar el Plan DN-3. Somos una fuerza que estamos inmediatamente disponibles para auxiliar a la población civil. Fue un 19 de septiembre del 2017. Ese día ocurrió un sismo de 7 grados. El lugar donde yo presté apoyo fue en el municipio de Chautla. Ayudábamos a la población a sacar los escombros de sus hogares. Lo hacemos con mucho gusto. Las impresiones que se visualizaban era que estaban destruidas muchas casas. Incluso durante la pandemia del coronavirus, el Plan DN-3E también es de gran utilidad para la sociedad. Tenemos una unidad operativa de hospitalización en apoyo al sector salud, precisamente porque se vio rebasado, se instalaron unidades operativas. Es parte del apoyo que se proporciona. Aquí estamos para ayudarles y que sepan que siempre vamos a tener una satisfacción para apoyarles. Siempre estamos para apoyarles. En este 2021 se cumplen 55 años de su implementación. Sus elementos refrendan el compromiso de velar por la nación con valor, lealtad y honor. Roberto Valdés en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13.